Hola, ¿qué tal amigos de Golpara? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Fer y en esta ocasión traemos video nuevo con nuestra opinión del fichaje bomba, no hay otra, no hay forma de describirlo el mejor fichaje que se dio en la Liga MX para este torneo es el de Jonathan Rodríguez Jonathan el cabecita Rodríguez, el uruguayo llega a las águilas de la América aquí no te decimos fichajes humos, no vendemos humo aquí aquí ya que lo hacen oficial, ya que es un hecho, aquí lo comentamos y opinamos y vamos a opinar al respecto porque nuestros amigos americanistas deben estar contentos con este gran fichaje sin lugar a dudas, luego de tener ahí a Henry Martin que pues la gente le está tira y tira porque no mete una, bueno llega Jonathan el cabecita Rodríguez y yo creo que pues si le va a ganar la titularidad, me imagino y de ahí tenemos del otro lado a los cementeros que están enrabiados, emperrados dolidos, sentidos, pero calma amigos, calma amigos a mis amigos de Cruz Azul, aparte de un saludo decirles, decirles que yo creo que lo del cabecita Rodríguez es normal llegar a la América, él salió ahí y jugó en Peñarol en Uruguay entonces deportivamente al rival que el cabecita Rodríguez debe de odiar desde que nació y creció y jugó fútbol es al Nacional entonces es al equipo que yo creo que no jugaría llega a su aventura en México y cumplió con Santos Laguna y levantó la sexta, levantó un trofeo ahí con el equipo de la Laguna y después se fue a Cruz Azul y levantó otro trofeo se fue a una aventura, a Arabia, al Nazar, no sé cómo, algo así al Nazar, no sé cómo se pronuncie al equipo que estuvo seis meses el cabecita y regresa y se llega a la América entonces creo que si se fue a Arabia por lana, por dinero pues a la América también haría lo propio incluso iba a llegar a la MLS, al LAFC Ordiales, el presidente deportivo de Cruz Azul en una entrevista ahí en Adrenalina con Javier Alarcón comentó y dijo, yo lo busqué pero no, me dijeron, su representante me dijo que iba a llegar a la MLS, al LAFC y le iban a pagar tres veces más su salario de lo que ganaba en México entonces de ahí Cruz Azul se hizo a un lado y pues bueno, que fue sorpresa para ellos enterarse que América había también ahí puesto su interés, el ojo y pues nada, la buena noticia para Cruz Azul es de lo que está pagando América de ahí le toca una parte al equipo de Cruz Azul y pues con eso podrían reforzar algunas otras tres, cuatro posiciones es lo que dijo el presidente Jaime Ordiales así que la buena para Cruz Azul yo les recomiendo que se vayan olvidando del cabecita Rodríguez porque bueno, ya cumplió, punto, se le aplaude ya porque creo que entre más ardido se vea el cementero, entre más dolido pues más gusto y más disfrute va a tener el americanista porque el americanista se va a hacer de un buen delantero y además ver sufrir a los cementeros yo creo que también les va a dar gusto a los americanistas así que cementeros mejor háganse de la vista gorda y presionen para que su equipo se arme y se refuerce la mala es que cuando se refuerce pues bueno, ni pretemporada van a hacer y de pronto van a estar en la jornada 5 ahí con el nuevo refuerzo así que es el tema de siempre con Cruz Azul y americanistas que les digo, felicidades y yo creo que lo va a hacer bien el cabecita Rodríguez la verdad que otro plus que tiene Jonathan Rodríguez o de por qué regresa que tuvo muy poca actividad allá en Arabia cuatro partidos de titular nada más jugó nueve un gol fue triste su paso por allá la verdad bueno, sí, le fue bien en cuestión económica y de pronto se perdió las convocatorias las últimas convocatorias con la selección uruguaya entonces yo creo que un buen semestre con el América de pronto Diego Alonso, técnico de Uruguay dice pues vente para acá creo yo, ¿no? que también podría ser su tirada no nada más lo económico creo que jugar en México en el América lo acercaría más a una convocatoria selección que jugar en Arabia donde pues la verdad ni cómo hubo un partido de allá ahora, cementeros lo que era un día pues digámoslo un poco especial no sé porque presentaron su nuevo logo Cruz Azul quitaron las estrellas pero más allá de las estrellas que ya varios lo están haciendo lo hizo Chivas lo hizo Tigres cambió de nombre, ¿no? y todo esto es más que nada por temas pues legales ya cambió de Club Deportivo Cruz Azul a Club de Fútbol Cruz Azul ese es el nombre ya de la máquina y bueno está un poco digamos más sencillo pero es lo mismo sin estrellas el nuevo nombre ahí y tanta no tiene gran ciencia a unos les gustó a otros no pero creo que esto es esto es por temas ahí más que nada legales ahí en la cementera ahora bien lo de América no nada más es Jonathan el cabecita Rodríguez también Araujo el Celta de Vigo pues todavía no es oficial pero regresar ahí regresar a México es una buena posición es un buen defensa a mí en lo particular digo ser titular en Europa es porque eres bueno así que traerte a esos refuerzos sea como sea que repatriar no es bien visto pues bueno América creo que se está reforzando bien en este mercado de fichajes y ya va a tener un equipo creo yo competitivo a la máquina le faltará reforzarse y sin lugar a dudas a mi equipo al Guadalajara con la incorporación de Alan Mosso y de Loso González que pues es un jugador creo yo mediano o sea no es como ninguna sorpresa o algo así lo de Mosso si sonaba es un buen jugador y demás pero bueno la verdad no se compara a lo que te puede ofrecer Jonathan el Cabecita Rodríguez un jugador ya probado en México en la Liga MX goleador campeón en los equipos que ha disputado se armó de se armó de alguien bueno el equipo de la América y Santiago Baños ahora que ha sido odiado bastante por el aficionado americanista bueno ahora creo que todo es esfuerzo pues bueno ya a ver si ya lo voltean a ver mejor a este directivo de la América tan criticado y bueno aquí tengo amigos el balón mini balón mini balón porque pues es una una réplica del que será el nuevo balón de la Liga MX para el próximo torneo Boyd que bueno ya cumple 100 años ya lleva 37 años la marca patrocinando la Liga MX y este será el baloncito con estos tonos naranja rosa rojo es un balón de una sola pieza y bueno tiene ahí como que la mejor tecnología y demás no nos vaya a salir como el Yabulani no lo creo pero cada balón que se hace se prueba con los protagonistas que son los jugadores y pues bueno no hubo queja alguna así que este será el balón más o menos este es el diseño nada más que pues más grande pero bueno así la cosa más o menos de esto se cambió pues a esto lo veo bonito lo veo bien el balón lo tengo ahí fotografías en el Instagram para que vayan a checarlo y pues nada amigos solamente ya quería compartirles este fichaje bueno que se está llevando los reflectores el uruguayo Jonathan el cabecita Rodríguez pasa a la América y bueno abrazo a mis amigos cementeros a mis amigos americanistas y nada si hay uruguayos por aquí viéndonos en el video pues bueno un saludo también allá a Sudamérica porque también tenemos mucho seguidor sudamericano y les mando un fuerte saludo y por eso nos pusimos la de la de Uruguay a ver si por allá alguien nos ve cuídense chau 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 chau